...eficiencia, con más obras, más bienestar, más seguridad, más deporte, más cultura, sana diversión para todas y todos los usuruticos. Este 1 de marzo, con tu ayuda, el cambio sigue en usurutando. FMLN Los diputados y diputadas del FMLN trabajan por ampliar y mantener los servicios de salud gratis, mejorar la calidad y fortalecer la educación, destinar más recursos para la seguridad, más apoyo a la economía familiar en beneficio de los consumidores. Hoy, los diputados y diputadas del Frente vamos a garantizar la continuidad de los logros alcanzados. Efectados en la esperanza, un voto, el cambio sigue. Ramón Arequil de Valencia, nuestro candidato a primer diputado, Estela Yanete Hernández. También una mujer luchadora, una mujer organizadora, una mujer penaz. El FMLN aquí en usurutaje está diciendo ya, presente para construir la victoria del pueblo salvadoreño. FMLN En el municipio del Tránsito, el progreso se siente, porque la alcaldía trabaja para sus ciudadanos, con bodas de verdad que construyen el camino del desarrollo. Sí, ahora nosotros nos quedamos satisfechos, porque por toda necesidad nosotros invitamos a dominarse. Vemos pues que él también ha sido un hombre de trabajo. Con una alcaldía de arena, las buenas obras serían el tránsito. Porque soy gente de trabajo, haz tu servicio. Concepción Batres ya lo conoce. Les saluda Yader Orellana, candidato alcalde por el municipio de Concepción Batres. Con la ayuda del señor y con la ayuda de ustedes, nuestro compromiso será hacer mejor nuestro trabajo. Al rescate de la municipalidad y que regrese los espacios. Yader Orellana, alcalde de Concepción Batres, ya lo conoces. Luman Chávez, alcalde municipal de Jiquilisco, 2012-2015. Amigos de Jiquilisco, te saluda Luman Chávez, tu candidato alcalde por arena. Desde ya, agradezco tu apoyo y nos comprometemos a sacar adelante nuestro municipio. Porque somos gente de trabajo, a tu servicio. Luman Chávez, alcalde municipal de Jiquilisco, 2012-2015. Mauricio Linares, candidato a diputado por arena. Soy Mauricio Linares, usuluteco al 100%. Nací, crecí y vivo en Usulután. Conozco tus necesidades y quiero ser parte de la solución. Porque quiero ser tu diputado. Estoy con la mejor voluntad de hacer las cosas bien. Por mi Usulután y mi querido El Salvador. Creo en la política limpia y verdadera. Estoy seguro que con la ayuda de Dios y con tu apoyo, haremos de Usulután un mejor lugar para vivir. Dame tu confianza, dame tu voto. Este 11 de marzo, marca así. Mauricio Linares, diputado por Usulután. Estás viendo En Ruta a las Selecciones. Continuamos. Bueno, 2612-3730 ya está el número libre, habilitado para que usted lo pueda marcar y participar en su programa En Ruta a las Selecciones. 2612-3730, este es su espacio de llamada. Ya tenemos la primera llamada. Buenas noches. Sí, buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, aquí es el señor, por el muy bonito foro que tiene, por el trabajo que está dando. Bueno, y bueno, solamente es una pequeña observación que está ahí con Máster de Agricultura. Porque desde que yo nací, ya es el PSN, ya era diputado. Y bueno, el ingeniero también. Tiene su anita que está de 12 años, pues ya hace dos, pero un periodo de dos, parece. Y yo creo que no sé si es de Usulután o si es de Anzalvador. Pero es necesario quizás que pasemos casi 27 años, señor Machuca, para darnos cuenta de que la agricultura está desfalleciendo. Increíblemente muchas veces tenemos que pasar por un proceso bastante tedioso. Pero algo importante para los tres panelistas es que también el ingeniero, pues, es un agricultor muy bueno, por cierto. Y él sabe bien los problemas que puede estar parando la agricultura. Porque es muy bien de que en el campo, muchas veces, no solamente es en darse, sino que también hay que lidiar con la violencia, con el robo. Y si queremos reactivar la agricultura, tenemos que tener un equilibrio social. Y no solamente enfocarnos en dar semillas, en todo eso, y no le vamos a dar el final a todos. Yo creo que hay un seguimiento. Ok, gracias, gracias. Ok, gracias, gracias, muy mal. Y su participación debe ser breve porque hay más amigos televidentes interesados. Pero quedó muy clara su planteamiento. Agradecerle por su participación. 2612, 3730. Tenemos otra llamada. Buenas noches, le escuchamos. Sí, buenas noches. Buenas noches, adelante. Felicitando a los señores ahí, a las listas y a usted por cumplir el programa. Yo quiero decirle que la reforma de Ayer y a mí como una semilla fue una equivocación, tanto como lo sufriré y todas esas cosas. Porque aquí en la tienda de Chihuantique le dieron tierra a la gente campesina y no le hizo dinero. ¿Qué es lo que sucede? Que la mayor parte de la gente campesina ha vendido su tierra. ¿Qué es lo que sucede? Porque nosotros en la zona compramos el lote y todas las cosas. Entonces, y hoy, la semilla que tanto menciona tiene, ¿verdad? Este rapaz que dieron hoy, lo que está en el E.M., parece ya arroz de granife chiquito. Entonces, es un engaño que le están haciendo al campesino. Aquí sería bueno que vieran líneas de trito. ¡Glandas!